Mujer, ¿qué es lo que piensas? Te viro pensativa Aquí estoy a tu lado, ¿en qué te puedo ayudar? Te he visto preocupada ¿Me puedes platicar? Te he visto sollozando, mujer no llores más Te he visto sollozando, mujer no llores más Mujer, ¿por qué te afliguen? Hoy te viene dinero De todos tus amigos que mucho te recuerdan No llores, vida mía Te vengo a consolar Dime qué te hace falta para poderte ayudar Mujer, ¿por qué te afliguen? Hoy te viene dinero Hoy te viene dinero Para poderte ayudar Tv ¡Gracias! Tv